¿Qué es la Nación de la Nación? Yo en Misiones como en mi casa, ustedes lo saben. Somos un equipo federal, un equipo que hemos venido a no guardarnos nada y a dejarlo todo. La devolución del IVA va a traer más turistas. Muchísimo, y en el caso de Misiones, que están ahí en la frontera, ni les cuento. Lo necesitamos, muchas gracias. Este es un evento de alto contenido simbólico, porque acá competimos cara a cara con el resto de las provincias y agencias y espacios recreativos y turísticos de toda la República. Entonces uno tiene que afilarse mucho los dientes en el buen sentido, saber seducir a la gente. Creo que la gente solita, más allá de que todo el país es muy bonito, no hay que ponerse en contra de nadie. Pero Misiones siempre le saca un tranco de ventaja del resto, es una provincia especial. Es un espacio de belleza natural, salvaje, amigable, y donde la gente se pone feliz cada vez que la pisa. Es una maravilla, sinceramente. Cualquiera que la visitó, vuelve. Está todo bien, estamos contentos nuevamente de estar en la FIT, y una vez más promocionando nuestro olor, la selva y Misiones, por supuesto. Mucha gente, mucho movimiento. La verdad que nos sorprende la cantidad de gente que hay para el primer día. Seguimos por acá, los chicos trabajando en este sector, la gente de Iguazú, la gente de Posadas. ¿Notan en el hotel mayor movimiento turístico, con los distintos eventos y actividades que se realizan en la ciudad? Sí, también mayor movimiento turístico, y de a poco está creciendo la plaza corporativa también, y se está tomando como punto corporativo a Posadas Capital también. No, Iguazú tiene que decir presente, porque sigue siendo la mimada, ¿no? ¿Qué nos buscan tanto? Y porque la verdad que Catarata sigue siendo el atractivo número uno, y bueno, siendo maravilla del mundo, y con todo lo nuevo que tenemos en hotelería, y atractivos, restaurantes, la verdad que la gente se va siempre fascinada. ¿Cómo veis este inicio del FIT 2016? Ah, bueno, ha sido muy bueno hasta ahora, hemos tenido buen retorno de parte del público. Parece que el argentino sí le apuesta a Iguazú. Nosotros aspiramos a que esta campaña, que la estamos lanzando prácticamente hoy, todos tenemos misiones, es una frase muy sentida, muy romántica, que significa muchísimo. Todos tenemos ganas de vivir, todos tenemos ganas de conocer cosas, de conocer cosas distintas, de tener experiencia nueva, y agradecer a los operadores, a la gente que trabaja todos los días, para que el turismo, al mozo de cualquier lugar, a las mucamas, a los remiseros, a todo el mundo, digamos, que hace que esto sea una industria.